La estrella va a flechar con Luis y Luján con piel. ¿Están preparados? Sí. El control es fácil, decilo. ¿No pasa nada? La fuente es un corte de almohadena. ¿Están preparados para la casa? ¿Mi bien? El control es muy fácil, pero siempre está preparado. y tienes una invalidez y eso te significa tienes el uso de un brazo gracias por recibirnos en su preciosa casa alguien con una invalidez hace lo mismo en las competencias no no debería hay mucho juego debería ser un reality show se quiere que vayas a hacer mañana